Porque más que voto tengo voz Aunque opine igual la mayoría no quiere decir que tenga razón Sé cuál es el problema y cuál la solución Al que está perdido le da igual buscar tu perdición La ley del más fuerte se impone Subiré la cuesta de tu cuerpo por mucho que se empine No soy de los que se rinden y cambia de planes Ir contra el sistema es como un iraquí contra mil marines Lee mis labios y juzga Me siento como Cloth en lo que acabará siendo Midgard No esquivo cuando el tren está en huelga Te prometo distancias cortas y noches largas de juerga Hardcore con mis líneas o sus curvas Mejor idioma que hablamos tú y yo es el de las posturas Tú me matas o me curas Quiere volverme loco o hacer locuras Tú me matas o me curas Quiere dormir en el edeno sobre dunas Tú me haces caricias o quemaduras Ya no sé si ser un descaro o un cara dura Se nos va el tiempo en tonterías Vivir son dos días Pasemos unos juntos al menos tía Lo mío es otra historia Permite que me ría El error fue llamar democracia a una oligarquía Los pasos que das y de los que no ves huellas Afrontar la verdad aunque duele la cuestión de agallas Mi cabeza no acata, se fue de pellas Piensa los males que a tiempo hubieras evitado con dos yollas Tu pintalabios firma mis letras No soy egoísta, nena, me comparto con otras Escribo a las tantas, tu maestra de tretas Caímos en las trampas que suponen un par de tetas Nos sirven sus engaños con moi Hay dos partidos para hacernos un foliatrua Descanso y solo una cama de púas Así que bua Más elegancia que echan al guirse con off-wa Concédame este baile, madame La vida cómoda, permitirnos el azar La mitad están por estar, la otra dudo Está chupando el falo que luego os van a meter por el culo La mitad están por estar, la otra dudo